Una menor resultó herida tras una riña por temas de intolerancia en el barrio 5 de enero al noroccidente de Valledupar. El hecho sucedió que la menor de 17 años intervenía en una disputa física resultando herida en el brazo izquierdo con arma cortopusante. De acuerdo a la información que la adolescente le suministró a las autoridades, ella se encontraba departiendo con su familia cuando su hermano se vio inmerso en una riña con otro sujeto y al momento de intervenir recibió la lesión. La menor fue trasladada a la clínica alta complejidad de la ciudad donde le tomaron varios puntos de sutura. Los médicos manifestaron que afortunadamente no revistió gravedad y se encuentra bajo cuidado.